Con un palo que da vuelta, que acaba y vuelve a empezar, así comienza la historia de este viejo loco por su carnaval. Cada año cuando refleja la suave brisa del mar, otra vez pa' su comparsa, en la inspiración vuelve a llamar. En un rincón de su casa cura, con la luna de una vela y un silencio total, a lo que vio loco invocaba, vende de la inspiración artífice del carnaval. ¡Loco! ¡Loco del carnaval, señor! ¡Loco del cristal! ¡Loco del cristal! ¡Loco del cristal! ¡Loco del cristal! Y mirar, servicio de color Para vivir, en los dos días De buscar, dando tu inspiración Y añade un viejo doble lo que más construido vas a su vental Hoy de tal forma limpia, que es un gozo poeta por el carnaval Verdad de la ingenia, paradigma de su locura Por todas las mujeres, que te ganó la vencida Por todas las mujeres, que te ganó la vencida Por todas las mujeres, que te ganó la vencida Por todas las mujeres, que te ganó la vencida Por todas las mujeres, que te ganó la vencida Ella estaba sentada, vieja en su mecedora Y a su viejo narraba, su verdadera historia Me recuerdo bajando Santo Domingo Al alba en la mañana, al don de la sirena Y la vera de aquí, capitana sin mar Y quizá mi Manuel, volví a defendir Camino de asidero, camino de asidero Camino de asidero, camino de asidero Allí fue donde agujero, camino de asidero, camino de asidero Allí fue donde agujero y nací, bajo la maquillaje Nuestro abuelo ya se fue hacia el cielo Y me quedé sola, mi lamento Con lugares hay que habitar Lo que se nos marcha en el recuerdo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!